Como es habitual en Ingeniería Global, dedicamos un espacio a la gestión de las organizaciones y en esta columna nuestro especialista y columnista Alexis Strachman nos presenta la siguiente temática. Bienvenidos a una nueva columna de Piénsalo en Ingeniería Global. Desde el pasado mes de abril, la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Córdoba, dentro de su programa de extensión, ha implementado el curso de formación en el sistema Toyota de gestión. Algunos procesos de mejora en la industria suelen tener su origen en dificultades cuya causa principal debe ser analizada. Otros, en cambio, obedecen a la necesidad de certificar algunas normas para cumplir con los requerimientos de mercados. Como la metodología Toyota es altamente probada, la Secretaría de Extensión ha implementado este curso para beneficiar a todas las personas que se inscriben y quieran llevarlo a la práctica. Para hablar del mismo, tuvimos la oportunidad de conversar con el experto internacional Raúl Nieto Garzón, quien es economista y además es máster en Economía, con muchísima experiencia en el desarrollo de este tipo de proyectos en la empresa privada. Los que trabajamos con industrias sabemos perfectamente que una de las necesidades que tienen las industrias para poder organizarse y para poder hacer algo para bien es hacer un análisis profundo de su realidad, digamos, de manera tal de poder hacer foco en aquellas cosas que son realmente importantes. Comienzo con una frase que siempre me dicen, es una poderosa máquina de combate al desperdicio. Y esto, el desperdicio es lo peor que puede pasarle a una organización. Pero no solo el desperdicio de materiales, sino un desperdicio que es fundamental, que es el recurso humano, el ser humano. Y el sistema Toyota se preocupa intensamente en crear una cultura organizacional, el respeto a la regla. Obviamente, para eso hay una serie de herramientas. Hay un principio básico, que es el famoso principio de los 5 S, que en realidad es permanente, es la mejora continua, que es permanente, y es la forma con que las organizaciones pueden transformar una realidad, digamos, adversa en una realidad positiva. La mayoría de las empresas, los directivos, tratan de asentarse porque su problema es recibir lo que han vendido y poder pagar sus cuentas. Pero si ellos tienen en cuenta que si ellos producen bien, es decir, producen 100 piezas de alguna cosa, entregan 100 piezas en el tiempo cierto, no hay atrasos de entrega, esta cuestión de sus recibibles va a ser exacta y no va a tener por qué preocuparse y va a poder hacer las inversiones necesarias para producir más otros 100 y así demás. En el curso de extensión que ustedes están llevando adelante, digamos, aquí en la Facultad de Ciencias Económicas, ¿esto, digamos, cómo se está transmitiendo a las personas que vienen? Son ocho encuentros donde obviamente es muy por encima en lo que se puede decir porque esto requiere, digamos, mayor profundidad. Pero vuelvo a decir, requiere mayor profundidad, pero al mismo tiempo tiene dos o tres cositas que uno puede ir a los pocos. Porque es un aprendizado permanente. Una vez que vos comenzaste la caminada, es una mejoría continua. O sea, vos padronizás o estandarizás un proceso y lo vas a mejorar. Y lo único que vos podés hacer mejorar son procesos estandarizados. Es un camino. Es un camino. Ya Deming te lo dice, Ono te lo dice, Chicago te lo dice, todos te lo dicen. Si vos no conoces tu proceso, no sabés qué estás administrando. Si vos no tenés información, no sabés qué estás administrando. Y lamentablemente, en Argentina en particular, las empresas tienen muchos conflictos con eso. En Brasil, los empresarios en general son mucho más cuidadosos con su mano de obra porque echar a un empleado cuesta mucho más que retómarlo. Acá parece que ese paradigma todavía no ha sido conseguido ser vencido. Tenemos otros paradigmas que hay que vencer. Muchísimas gracias a vos. Bueno, gracias a vos. Sí, gracias a vos.